hola y bienvenidos a otro vídeo programa es bien sabido que los niños son el futuro y el ejemplo más claro es el de una niña mexicana que ha recibido un premio al idear un invento que es beneficioso para las personas y para el medio ambiente es originaria de los altos de chiapas en méxico y por su gran invento ha recibido nada más ni nada menos que el premio de agárrense los machos el premio de ciencia nuclear su nombre es a ver si lo pronuncio bien social guadalupe cruz lópez y tan solo tiene ocho años de edad personalmente creo que es una niña superdotada o lo que llamamos hoy en día niños índigo el premio ha sido otorgado por el instituto de ciencias nucleares de la universidad autónoma de méxico la unam que da a mujeres destacadas que hayan realizado actividades científicas sobresalientes gracias al invento que creó y con el que busca apoyar a su comunidad este invento es un calentador que funciona con el sol y el cual busca apoyar a las personas como he dicho antes de bajos recursos de su comunidad para que puedan bañarse con agua caliente este calentador tiene dos puertas de cristal mangueras de salida que conectan con botes una manguera que va al tinaco y botellas aunque pareciera relativamente sencillo a sus ocho años ya ha logrado apoyar a otras personas de chiapas guadalupe habla de que hay personas de bajos recursos que no tienen para comprar los calentadores entonces lo que hacen es talar los árboles para conseguir la leña su idea es que con este calentador las personas no tales los árboles tengan agua caliente y además destaca que así apoya a evitar el calentamiento global para mí esta niña es maravillosa si tuviéramos la suerte de tener políticos con esta iniciativa de en vez de destruir el planeta intentar y fomentar inventos que impidan su destrucción seríamos los seres más afortunados del universo pero ya sabemos que hay mentes maquiavélicas que nos le interesa que seamos libres energéticamente y sigamos siendo dependientes de ellos y siendo unos esclavos esta adorable niña desde los cuatro años ya mostró interés por investigar todo lo referente sobre la ciencia pero no teniendo los recursos económicos al ser de familia humilde no le ha impedido que desarrolle este invento tan revolucionario este calentador solar de agua fue construido gracias a la ayuda de su padre como por ejemplo subir a escaleras sin protección o conectar las mangueras que necesitan la fuerza de una persona mayor este invento ha sido fabricado mayoritariamente con materiales reciclados lo que hace que sea más meritorio aún tiene pensado un proyecto mayor y es crear un calentador de mayor tamaño que utilice grandes paneles solares y necesitaría la ayuda de instituciones y universidades esta niña tiene un corazón de oro lo que la impulsó a crear un calentador de agua solar fue el problema ambiental que se crea por la tala de los árboles para conseguir la leña para calentar el hogar cocinar y demás talar los árboles no es la solución a los problemas energéticos los árboles nos dan la vida empezando por darnos el oxígeno que respiramos las personas con pocos recursos económicos tienen que ser conscientes que si se quedan sin árboles lo pierden todo los árboles en sus talas se pueden gestionar no hay que talar el árbol por completo sólo hay que talar las ramas así siempre podremos conseguir gestionar su explotación sin perder esos recursos naturales desde aquí os pido que apoyéis a esta niña que lo sepa todo el mundo compartir la noticia este vídeo lo que haga falta hagamos que las autoridades hagan todo lo posible para que vaya a una escuela y luego a la universidad mediante ayudas económicas una vivienda digna entre muchas más otras cosas el planeta tierra necesita niños así son el futuro de la humanidad no quiero ni pensar la cantidad de niños que habrá en el mundo y no tienen la posibilidad ni siquiera de estudiar espero que este humilde vídeo sea mi granito para ayudar a guadalupe le deseo lo mejor y que siga investigando e inventando maravillas como la que ha creado bueno amigos y hasta aquí este vídeo programa espero que os haya gustado apoyar a guadalupe y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo